De paso queremos recordarle a la comunidad de padres de familia que reconozcan en qué contexto vivimos y las dificultades que tenemos en la sociedad, sobre todo en la Comuna 6. Necesitamos que los padres sean conscientes y cuando un niño traiga la cicla, la mande con la cadena. Cuando el niño trae su celular, el colegio lo tiene reglamentado. El celular uno no se debería de traer, pero respetamos eso y el que lo traiga lo trae bajo su responsabilidad de que lo cuide porque el colegio no responde por celulares. O sea, hay que reconocer en qué contexto vivimos y los padres tienen que enseñar a sus hijos a cuidar y a tomar las medidas preventivas como lo hacemos todos. Cuando uno sale a la calle debe estar muy cuidadoso de que nos lo roben.